Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba con eco aquí o en la habitación? Bienvenidos a los notas del parche oficial en 9.16, tanto para TFT como para el LOL normal de toda la vida. Dicho esto, pues el parche sale mañana, miércoles, ¿vale? A primera hora de la mañana según la hora local de vuestros servidores. Tenemos la skin de Ramón, que es de gema, y la de Udyr de 1350. Tenemos nuevo panza, aunque es lo que protagoniza este parche, este Atreus. Si al final le ponen el file de Ricardo Milo, por ahora no se lo han puesto. Nos tenemos que conformar aquí en nuestra comunidad, imaginarlo en nuestra cabeza. Y después en TFT tenemos los gestes. Camille como espadachina, Jace como cambiaforma, bi-luchadoras y jeans pistolera de segunda clase, entran los gestes, desactivan objetos con su habilidad. Primero vamos a ver la liga de la leyenda normal, ¿vale? Después vemos Teamfighter. Os tengo que decir, en este parche específicamente no porque estoy en mitad de la mudanza y tal, pero en los próximos parches lo que sí voy a hacer es, si puedo la misma tarde del parche, según lo suma, y si no, posteriormente, ¿vale? Hacer un directo pues debatiendo el parche y hablando de las cosas que más os puedan interesar en ese morado lugar. Y también os recuerdo el club, ¿vale? El Q-Club, que lo tenéis por ahí por el comentario fijado. Dicho esto, el panadero, pues básicamente estilo de juego renovado, pero al fin y al cabo, con toques muy similares, si sabía jugar bien al panteón antiguo, va a saber jugar bien a este nuevo panteón, ahora con esa pasiva para potenciar la habilidad en lugar de bloquear los ataques básicos. Y la verdad, creo que es un reward muy bueno, un reward muy guay y bastante bien hecho por parte de Riot. Azir, primer nerfeo. La Q tendrá entre 15 y 7 en lugar de entre 15 y 5 segundos de cooldown. Y Corki va a tener 55 en lugar de 60 de AD y ganará 2,5 en lugar de 3 por nivel. Entonces, veis que Corki le pega muy fuerte a hacer un poquito menos. ¿Qué es lo que buscan con esto? Pues básicamente con ambos campeones es que no sean agobiantes, que no agobien tanto a su rival de línea y que no limpien tan bien. Al limpiar mucho, se hacen muy populares en la escena profesional, ya que si consiguen limpiar muy bien la oleada, puedes manejarla muy bien. Si manejas bien la oleada, puedes decidir cómo quieres que actúen los minions en el mapa con más facilidad. En definitiva, cuando piensas a un nivel de estrategia profunda, esto te puede dar bastante ventaja. Y al final, ¿en qué acaba? En que si te van a buscar a asediarte, si te quitan los minions muy rápido, ese asedio no puede ser tan efectivo, no tienen tiempo de posicionarse y ejecutar bien el liveo. ¿En qué se resume esto? Partidas más largas, más estancadas, menos emocionantes. Así que cuando nos estamos acercando al punto álgido del competitivo, estos campeones pues les meten del feo. Lo de Corky sí que es cierto que estaba viéndose más todavía que Azir, así que por eso es del feo. Mundo, pues a ver, ¿cuándo fue la última vez que visteis un mundo así de forma habitual? Es muy raro, ¿vale? Que te encuentres dos partidas seguidas a un mundo. Pues ahora la OPW te va a dar 30% de tenacidad en todos los niveles en lugar de entre 10 y 30, cosa que me parece guay, meten más esta fantasía de Hulk, de estar ahí pues que no te importa nada, absorben mucho daño y te metes ahí en medio. Y después la E pues va a tener un cooldown de entre 6 y 4 en lugar de solamente 6 segundos. Con esto pues se le da más potencia ofensiva, ya sabéis que la E mejora el daño que pega a mundo, pega un golpe potenciado y un cabezazo, y después mejora su AD durante unos instantes. Y la verdad, creo que es algo que le da salud a un personaje que no está entre los más fuertes, ni de broma, y viene bien. Además, reforzar lo que es el carácter del personaje, reforzar en el caso del mundo, pues algo de tenacidad extra, que le den igual las cosas. Y después por el otro lado, pues reforzar regeneración de vida, en este caso no, simplemente le ha puesto daño para potenciarlo, me parece muy guay, ¿vale? Está bien. En el caso de eco, pues van a hacer que la E haga más daño, va a tener entre 50 y 150, en lugar de entre 40 y 140, muy poquito. Y la ulti, ojito, que aquí en los últimos niveles tendremos bastante menos cooldown, entre 110 y 50 segundos, antes tenía entre 110 y 70. Nos podemos llegar a encontrar ahora ultimaze de eco con medio minuto de cooldown. O sea, nos vamos a encontrar unos eco que podrían tener, pues, una agilidad muy buena si la partida se alarga bastante. Creo que es algo muy bueno para el campeón, le va a dar bastante salud, y no creo que esto sea suficiente como para que el campeón se vuelva loco. Si os fijáis, todos los cambios que vamos a ver en este parche son cambios de pequeña escala. Son muchos cambios, pero son cambios que no buscan tampoco alterar nada de forma súper, súper, súper radical. Después, en el caso del cereal, pues, la Q va a tener un 15% en lugar de un 30% de escalado de AP, y la E va a tener, pues, entre 25 y 13, en lugar de entre 19 y 13, es decir, muchísimo más, ya que suele ser la última habilidad que se sube, cooldown. O sea, va a tener muchos beneficiamientos, el real va a ser bastante más fácil de cazar, y esto de quitarle AP, pues, básicamente, es para configuraciones híbridas, para configuraciones también de mid lane, pues, quitarle potencia. El real es un campeón que cada vez que le sale una build ahí tocha, no dudan de meterle un poquito el nerfeo, y claro, lo que pasa con el real es que específicamente con esta build, pues, era bastante graciosete, así que por eso lo echan para abajo, ¿vale? Creo que podrían haber esperado un poco más y haber tirado solamente por nerfearla, ¿eh? Pero bueno, han decidido por esto para que los que mejor se buildean con el real no tengan unas ventajas claras sobre el resto. Después, Fiora, pues, lleva mucho tiempo sin ser firrota, así que lo que van a hacer es que cuando Fiora tenga la ventaja, pueda ennobolear, en teoría, un poco más fácilmente. La E tendrá menos cooldown entre 11 y 5, en lugar de entre 13 y 5 segundos, y también hará más velocidad de ataque. Te dará entre un 50 y un 90, en lugar de un 50% a todos los niveles. Esto lo que hace es que cuando Fiora sale beneficiada, pues, tiene todavía más potencia escalando dentro del mid-game, permitiéndole a la campeona, pues, eso, trasladar de forma mejor su ventaja, tener mejor capacidad de vuelo, y en definitiva, pues, ser una top laner más competente. Puede que esto provoque que en alguna solo Q en enfrentamiento, en los que el campeón enemigo especialmente malo contra Fiora la empecemos a ver. No creo que más allá de eso veamos una cantidad bruta de Fiora, aunque sí creo que se incrementarán un poco, pero los enfrentamientos que ahora eran un poco buenos para Fiora, ahora debería tener bastante, bastante buena capacidad de después saltar y ennobolear algo. Así que, un ojo con esta campeona, que en solo Q puede ser letal. Después, y así todo simplemente, la Q va a tener menos cooldown, entre 8 y 6, en lugar de entre 10 y 6 segundos, para que cuando se enfrente a top laner rangers, pues, pueda tener un poco más de capacidad de amenazarlo, tenga más potencia de, oye, no te pongas chulo que te salto encima. Simplemente, más aguante, perdón, más oportunidades, para que Jacks sea capaz de lidiar con gente que le countería fuerte. Casadín, pues ahora, divorciadín, te va a meter una demanda de divorcio que se va a quedar con tu casa y con tus hijos. Va a tener más daño base en la W. Antes tenía entre 40 y 140, ahora tendrá entre 70 y 170. 30 más de daño que parece, ojito, ¿eh? Os parece bastante, bastante a tener en cuenta. El escalado del 80%, ¿vale? Es igual, pero esto de tener más daño ahí, 30 más, cuando vaya a meterle un combo a alguien, cuando aproveches para tirarte ahí contra un enemigo de AP, en el momento en el que le tiras la Q, se te pone este escudo y te lanza en medio con la R para meterle el cuchillazo, muchos que antes se escapaban, ahora van a terminar cayendo, que 30 de daño son, señores, 30 de daño, ¿eh? Muy, muy, muy respetable este daño que le han puesto a los W de casaín. Leblanc, pues la Q va a tener más escalado de AP. Van a revertir en el CEO que recibe hace unos meses porque creen que los jugadores ahora la van a aprovechar, pero también por el otro lado no le favorece tanto el meta para que aparezca. Tendrá un escalado del 40 en lugar del 30% de AP. Este bufo de Leblanc sí es más importante que el que tenía antes. Esto sí es más tocho que el segundo golpe que le metes con la E y aquí sí que podemos encontrar que vamos a tener seguramente un piquito de entre los jugadores que llevan ciertas partidas con Leblanc, mejora del Gun Rappi. Después, Luxana. Pues el escudo va a aumentar en los últimos niveles. ¿Por qué? Porque la Lux medio de escudo es lo último que se sube y una Lux support, en teoría, porque aquí os conozco y vais todos a matar. Yo el primero, pero vais todos a matar con la Lux support. Pero en teoría te tienes que subir el escudo más o menos prontito, así que el escudo dará entre 50 y 150 de escudo. Antes daba entre 50 y 110. Por lo tanto, el escudo máximo, cuando le tira alguien el escudo y hace Wii y vuelve y le pega dos veces, pues llegará a un máximo de 300 en lugar de un máximo de 220 como llegaba hasta ahora. En general, lo que os digo, básicamente que Lux support pura esté mejor y que la Lux medio que se hacía objetos de support, pues... se calme también un poquito. No querían nerfear a Lux support nada, lo hicieron. Ahora intentan darle un poquito de poder de vuelta. Nocturne, campeón muy olvidado, campeón que lleva bastante tiempo. De hecho, la última vez que oímos hablar de él fue cuando tanteaban su posible reward, aunque al final no tiraron por ahí. Ya sabéis, tendremos a Oli y Fidel. Y de cara a las finales de 2020, a lo mejor, se plantean mini rewards o ajustes de habilidades para Shibanita. Pues bien, tendrá Nocturne 38 en lugar de 36 de armadura, 585 en lugar de 582,5 de vida, 275 en lugar de 273,8 de mana, 7 de regeneración de mana en lugar de 6,756. Como estáis viendo, pues pulen los números redondeando un poquito para arriba para darle algo más de carácter al campeón. Y la W, este velo de oscuridad, va a dar entre un 30 y un 50 en lugar de entre un 20 y un 40% de velocidad de ataque. ¿Qué hace la W de Nocturne? Que puede que sea la última vez que encontraste a uno hace mucho tiempo. Pues que te pone un escudo similar al de Sivir, un escudo anti-hechizo, que te dura muy poquito, te dura de poco, si mal no recuerdo, y ese escudito, cuando se come un hechizo, le da velocidad de ataque a Nocturne. Esto también sirve con los ataques básicos de los dragones. Por lo tanto, a la hora de sacar dragones, este buffo es más importante de lo que parece. Si tenemos ese importante infernal al principio, podemos aprovecharlo muy bien y se puede notar para darle un poquito más de potencia a Nocturne. Hablando de dragones, no estaría nada mal que en algún momento le diez a Rito por coger y decir oye, vamos a ver que en el draft puedas ver los dragones que van a salir. Pero bueno, es otra conversación. Riven, el cooldown de las cuantas era entre 12 y 10, ahora será 12 segundos. Básicamente. Antes se hacían algunos combos que, a base de resetear cuando tenían la Q subida, pues al enemigo no lo dejaba vivir. Básicamente, si tenías la habilidad suficiente con Riven, te conocías bien a la campeona, podías estar casi encadenando combos constantemente y reventar. O sea, destruía muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Que como han visto que esto está ocurriendo, pues por eso lo aumentan un poquito más el cooldown. Lo que va a ocurrir ahora es que Riven, pues, no va a poder estar en una pelea tan sostenida. Cuando tenga reducción de enfriamiento, pensar que Riven pilla reducción de enfriamiento en muchos de sus objetos, cuando llegas a un 40 te quedabas con solamente 6 segundos de cooldown. Es la habilidad. Si metías otras habilidades, si estabas ahí pegándote, se te recuperaba y podías seguir dando mucha tralla con una habilidad tan poderosa como esta Q. ¿Vale? Por eso es aumento de cooldown. En general, los jugadores de nivel alto lo notarán algo. El resto de jugadores no debería notarlo demasiado y tendría ahora que centrarse en un patrón eso de no poder decir te voy a reventar o sí, sino que al menos el enemigo tenga un poquito para, pues, respirar. Tengo un pequeño espacio para respirar. Sejuani. Pues, vamos a ver que Sejuani en el Pro, ¿vale? En las partidas profesionales donde está tocha el solo Q, pues no. El solo Q no es tan bueno, pero como en las partidas profesionales está tocha, toca pasar por la energía ronda. La pasiva te dará 10 más el 35% de armadura y resistencia mágica bonus. Antes te daba 20 más el 25% de la que tuviese adicional. Esto lo que hace es que el escalado de la campeona sea mejor, pero en base sea peor. Es decir, al principio de la partida te puedan contrarrestar. La Q tendrá un cooldown de entre 20 y 12 en lugar de entre 17 y 11 segundos. Básicamente es lo mismo. Lo que buscan es que al principio no tengas tanta potencia, después Sejuani sí, cuando la partida avance mucho, podrá pillar un poquito mejor, pero que se note que en el early game otros campeones deberían llevar la voz cantante e incluso aspirar a cargarse a Sejuani. Sí, se la encuentran por ahí en un counter-gun, que en una escaramuza en mitad de la jungla. En general, bajada interesante, bastante interesante, porque 10 se notan, son 10 puntos que se notan, y el cooldown 3 segundos al principio también se nota, ¿vale? Se nota lo suyo. Shen, pues Shen también un campeón que básicamente en las partidas pro se debería ver mucho y no se ve nada. En solo Q ya ni hablemos. Vamos a tener la Q que va a tirar más daño, antes hacía entre un 4 y un 6% de la vida máxima del objetivo, ahora entre un 5 y un 7 cada ataque básico. Ya sabéis, la Q se saca la espada gorda y hace pum, pum, pum. Y además, la espada esta la atrae hacia los... hacia donde está él, ¿vale? El daño potenciado, ¿vale? El daño ahí cuando, pues, tenemos esa capacidad de atravesar al otro con la espada y reventarlo. Después, la E, pues, el daño físico que haremos será entre 60 y 160 en lugar de entre 50 y 150. Más o menos, lo que vamos a tener es muy poquito, o sea, son 10 más, el TAU que ahora es un poco más efectivo, pero tampoco muy gordo. Sí, como veis, son buffos súper cautelosos, ¿vale? Como si se vuelva fuerte en partidas profesionales, es pico. Así que me parece bien que lo mejoren, no estaba bien, pero me parece también bien que cuidadito con Shen que se puede ir de madre. Después, Singer, lo mismo que Nocturne, puliendo estadísticas, 330 en lugar de 290 de maná, 63 en lugar de 62,32 de ataque básico, 7,5 en lugar de 7,524 de regeneración de maná y ganará 1,9% en lugar de 1,81 de velocidad de ataque. Este mayor maná creo que compensa bastante esta porquería que le quitan de regeneración y después la R va a tener más estadística, 30,60,90 en lugar de 30,55,80. ¿Qué es lo que vamos a ver con esto? Pues un Singer que lo que va a ocurrir es que si consigue aguantar un poquito más, a medida que tengamos el mid game, ya tenemos objetos, ya somos bastante más escurridizos, esta porción mejorada nos dé aún mejores capacidades y podamos tener un poquito de poder adicional y sacar algo más de winrate con el campeón. Sion, pues, otro pulimiento, 330 en lugar de 325,6 de maná, 545 en lugar de 542,64 de vida y 8 en lugar de 8,08 de maná, ¿vale? De regeneración, o sea, pulimiento a la alza pequeñito. Después, la Q, el daño básico mínimo va a ser entre 30 y 110. El máximo entre 70 y 330. Antes eran entre 20 y 100 y entre 60 y 300 respectivamente. Y ahora ya no inflige menos daño contra monstruos. Como podemos ver, simplemente redondeo de estadísticas, mejor Q, pues este tanque ahora debería ser más potente. ¿Podremos ver algún Sion jungla raro? Bueno, lo de los monstruos creo que es más que nada una mejorita pequeña, no creo que salgan los Sion de jungla, pero, en general, con esta mejor Q, pues ahora va a tener más capacidades de pelear y va a ser más imponente como ese Sion debe ser. Cambio que personalmente me alegra. Sion me parece un personaje muy chulo, temáticamente muy bueno y de los primeros rewards que Riot, de verdad, fue de esto de clavarlo y decir os aplaudo hasta que se me caigan las manos. Como ocurre con el caso de Pantel, otro reward que yo creo que son muy comparables estos dos rewards que hicieron. Pero bueno, continuamos, Sivir, ahora el Ricochet va a escalar peor. Vamos a tener entre un 30 y un 70% del daño de ataque con los ataques estos que peguen con el Ricochet. Antes éramos entre un 50 y un 70. ¿Qué ocurre? Que, pues Sivir, especialmente combinada con Yuumi, básicamente va a meter fuerte. Si la sabes jugar, si estás en partida de nivel alto, mete muy fuerte. Este Ricochet es una herramienta que le sirve tanto para limpiar como para dañar a campeones enemigos, lo que hace básicamente esta habilidad es que cuando las activas, pues, tus siguientes ataques básicos pegan a más objetivos. ¿Vale? Saltan, rebotan entre objetivos. Veis el porqué del nerfeo. O sea, un nerfeo necesario para que ni limpie tan bien ni tampoco castigue tan bien y de forma tan segura a sus rivales de línea. La idea es que, oye, Sivir, pues también se la pueda acorralar y pueda sufrir un poco en línea, cosa que ahora no está haciendo. Saila, pues, la Q, ahora, la explosión, donde se centran las cadenas y explota cuando la tiras, va a tener un 45% menos de daño contra Minions y Monstruos. Antes solamente era contra Minions, porque Saila Jungla está un poco más fuerte de la cuenta, ¿vale? Con esto lo que buscan es, oye, vamos a bajarlo y vemos qué tal, estudiamos cómo se comporta ante estos cambios. Y después dice que con la W de Karma, pues, Saila no se curaba. Bueno, son un arreglo de buco. Sindra, ahora, con la pasiva, cuando tienen la Q, a nivel 5, tu Q va a hacer un 25% de daño adicional contra campeones. Entonces hacía un 15. La pasiva de Sindra, básicamente, es que sus habilidades tienen efecto extra cuando las sube al nivel máximo, ¿vale? Básicamente, daño a casco porro. La Q, ya sabéis, ahí lo veis, crear la pelota. Y la E, cuando tiran las pelotas y a los que le dan lo estunean y además, echas para atrás a la gente, pues, lo que hace es que va a hacer entre 85 y 265, en lugar de entre 70 y 250, de daño básico. Esos 15 más que se deberían agradecer. Sindra están dando bastantes bufos pequeñitos y de un par de parches para acá, la verdad que el cambio es sensible. Sí que es cierto que la campeona no era precisamente la mejor opción en mil, pero yo le daba una oportunidad ahora. No creo que vaya a quitar a los mejores pits de en medio, pero, 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 Corky se va de ahí, puede que empiece a cambiar un poquito el paradigma. Sindra puede ser una opción que si sigue embufándola se tenga muy en cuenta, no como tan Kench que lo están hundiendo en la miseria. 335 en lugar de 345 de velocidad de movimiento y dura 2 segundos en lugar de 3 el escudo de la E. Básicamente, para esto, para que lo bufáis hace unos cuantos parches. Básicamente, parece que la gente se ha dado cuenta de que tan Kench, oye, hace cosas, puede estar fuerte y le están metiendo al pobre. O sea, parece que de verdad que hay alguien de Ríos que ha tenido un trauma con un zapo y lo están pagando con el pobre. Después, Yugi, ¿qué es lo que tenemos para ella? Pues, básicamente, mala noticia. La Cuba va a hacer menos daño. Antes hacía entre 50 y 275 con el daño potenciado. Ya sabéis, cuando se tira un poquito de tiempo volando, es decir, se pone más tocha. Ahora hará entre 50 y 225. Ralentizará entre un 20 y un 80, antes entre un 40 y un 80%. Lo del slow me parece muy bien, ¿vale? Al principio no de tanta seguridad con los slow y durará entre 1,25 y 1,75. No, un segundo y medio en todos los rangos. Cosa que también me parece ok, ¿vale? Lo de la realización ok. Y el cooldown será mayor, entre 13,5 y 6 en lugar de entre 11 y 6 segundos. Creo que el daño potenciado de la Q de Yumi debería haberse mantenido o no haberle reducido en 50 a nivel 5 o le deberían haber reducido tantísimo este daño de la habilidad, ¿vale? pero bueno, 50, no, nivel 6 mejor dicho, 50 de daño creo que es un poco buru. Pero, bueno, creo que se tenían que haber quedado en 250 y el resto de los cambios creo que guay. Bajar a Yumi, guay. Se están empezando a ver, especialmente en competitivos, combinaciones que con esta campeona hemos visto un Garen bot. Red le jugó a Garen el otro día, un Garen a de carry y con gracia a Yumi funciona, Yumi te permite cazar y te da velocidad de movimiento. Veo bien los merfeos pero quizás el daño un poquito pasa, pero no está mal. Después, ¿qué tenemos que pillar aquí? Figgs. Pues tenemos que la W va a hacer más daño, va a hacer 50% de la P en lugar de 35%, el cooldown será entre 20 y 12 en lugar de entre 24 y 12 segundos. Teniendo en cuenta que es la última habilidad que te sube, guay, y además la megabomba tendrá entre 120 y 70 en lugar de entre 120 y 90 segundos. ¿Esto es que nos va a ayudar? Pues esto, lo que vamos a tener gracias a esta megabomba mejorada, va a ser que podremos tanto asistir en peleas como limpiar oleadas en líneas laterales con mucha mayor facilidad. De hecho, no es raro que partidas profesionales cuando Figgs se jugaba en partidas pro, no creo que esto haga que vuelva a Figgs, la W una habilidad de muy poco impacto, ¿vale? Y se van a mejorar una de sus habilidades menos potente, ¿vale? Pero cuando se jugaba Figgs lo que hacía el campeón es que muchas veces se tiraba la última línea de las laterales para limpiar la wave y así conseguir la ventaja de pulsión que necesitamos, Como digo, si eres muy bueno con el campeón, pilla a la gente con la W, pues mira, sí, un 15% más de daño se va a notar, 4 segundos menos se va a notar, pero va a tener que ser hábil y baitear a la gente ahí con esos Skates falsos para poder clavarles bien la W. Después, la entrega de galletas, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Pues que vamos a tener tres galletas en lugar de cuatro, esta runa le van a pegar por todos lados, ¿vale? Las galletas nos las van a dar minutos 2, 4 y 6 en lugar de 3, 6, 9 y 12. Nos van a restaurar el 10 en lugar del 15% de la vida que nos falte. Después, los campeones sin maná restaurarán un 12 en lugar de un 20% de la vida que les falte. El maná que nos dará la galleta será un 10% del maná que nos falte en lugar de un 15 y la duración de la curación será a lo largo de 5 segundos en lugar de 15. Bueno, al menos ahí está la mejora de que se concentra más y para una situación crítica puede venir mejor. Y el maná que tenemos permanentemente serán 50 en lugar de 40 por galleta consumida. Esto afecta tanto a las galletas de la runa como a las que pillamos con la cleftomanía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, las galletas son las runas secundarias por excelencia. O sea, son muy buenas. ¿Tiene un campeón que no está seguro de que vaya a aguantar el early? Galleta. ¿Estás ahí que te enfrentas a algo con lo que no estás muy seguro? ¿Crees que la línea? Galleta. ¿Ya has metido un counter fuerte? Galleta. O sea, me parece bien, ¿vale? Me parece bien que bajen un poquito las galletas. Después en el Aran pues mercean a Swain, mejoran a Morgana, Boliviar y Yorick. ¿Ok? Cambio de Aran muy chiquitito. El Honor. Ahora vamos a tener dos tokens en esta temporada. Podemos comprar con esos tokens al Warwick Gris, al Twitch medieval y si tenemos una de esas skins o las dos, pues nos podemos comprar este croma especial de honor, ¿vale? No hay por qué tenerlas las dos. Yo, por ejemplo, si tengo a Twitch medieval, no tengo por qué ese token de honor gastármelo en pillar al Warwick. Me puedo pillar en la skin de Twitch y no tener ni al Warwick Gris ni este croma, ¿vale? Así que guay. Parece chulo eso. Después, en la RAM que ahora se tiene 0 LP en Master y Grandmaster y Challenger en las tres puedes bajar, ¿vale? Eso a tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo si estás en 0 LP, de hecho, para empezar no debería estar en Challenger ni en Grandmaster. Y te pueden bajar a Diamante 1,75, 50 o 0 LP dependiendo de donde estén los MMR. Y después aquí diversos bugs que arreglan. Metiéndolo en el TFT, ¿vale? Campeón de Hexer, pues, ¿qué hacen? Lanzan una bomba o una única enemiga que tenga un objeto. Desactivo durante esos segundos todos los objetos si tienen dos campeones Hexer en un radio de un hexágono de una casilla y en un radio de dos hexágonos dos casillitas durante ocho segundos como decía, ¿vale? Me parece bien. Es una alternativa que va a cambiar mucho el juego con objetos ya que esto, por ejemplo, un Céfiro lo anula completamente. Si alguien está aquí a Céfiro los gestos son un counter clarísimo. Si alguien tiene un campeón que dependa muchísimo de los objetos y que si no te lo puede ventilar rápido tiene esos ocho segundos de gracia. Creo que es una dimensión estratégica nueva de esta clase que está muy, muy, muy guay, ¿vale? Se la pueden contrarrestar muy bien esto, es una dinámica muy buena para que los objetos puedan bajarlo. Camille, pues espadachín, uno de oro, 235-450 de daño y moviliza a un enemigo y los compañeros que estén cercanos lo priorizan. Mete ahí en su ultimatum para liquidarlo completamente. Jace empieza en forma melee y empuja hacia atrás con lo que sería la E en el juego, pega un martillazo al enemigo al que le esté pegando y pasa a utilizar la forma ranger. Eso aumenta la velocidad de ataque y también aumenta el daño que hace Jace. Cambia forma, 2 de oro, el daño que mete cuando pega el martillazo, 200-350-500. B, pues B le tira la ulti al enemigo más lejano y se mete para él. ¿Qué hace? Pues, todos los enemigos a los que atraviesa y el enemigo al que tira por los aires y le mete daño, se chupan entre 250-450-650 de daño. Luchadora, como no puede ser otra cosa, coste 3 de oro. Jinx, pues Jinx, cuando consigue una eliminación, es decir, que un campeón que ha dañado se muera, pues pilla velocidad de ataque. Cuando consigue la segunda, saca el lanzacohete y ahora pasa a meter dañinaria. Básicamente, es una Draven, pero en lugar de centrarse en un mega daño o un único objetivo, se centra mejor en buscar el daño en área, buscar daño en general a todos. Pistolera, 4 de oro y el daño de los cohetes, pues, 100-125, 350-350, una explosión que en total cubre 3 hexágono. Después, el man-making básicamente lo ha mejorado para que no te encuentres tan seguido al mismo campeón, ¿vale? O al ejército fantasma. Si tú estás enfrentando la misma persona dos veces seguidas, intenta el juego ahora, si es posible, no volverte a poner. Después, dice que hay prórroga UF, no le gustan los empates. Cuando hayan transcurrido de 30 segundos, se aceleran las cosas durante 15 segundos. ¿Qué ocurre? Pues que en esos últimos 15 segundos del combate, para que no haya empates, ya sabéis, esto en todas las rondas, pues, más 300% de velocidad de ataque, 200% de daño de habilidades, 66% de reducción del CC, 66% de reducción de curaciones y 30% más de amor hacia los mamíferos marinos. ¿Qué es lo que debería ocurrir con esto? Pues que si tu equipo tiene el típico objeto que aguanta mucho, por ejemplo, la Shibana o el Brown con valla de espina igual, pues, ¿qué ocurre? Que ahora, esto, al reducirse la curación, le debería fastidiar. La Walmos ya no tendría que ser tan buena, el Draven que se cura mucho con la sanguinaria no tendría que ser tan bueno y estos 300% de velocidad de ataque a los que vayan full ofensivo, pues, debería permitirle, si entramos en esa prórroga, reventarlo todo. Me gusta mucho ese sistema y puede tener algunas variaciones estratégicas bastante curiosas, ¿eh? Creo que muy, muy guay. De todas formas, tiene que pasar 30 segundos, ¿eh? Creo que se dan en algunos puntos muy concretos, en la mayoría de situaciones no deberíamos ver esa prórroga. Después, en la rank, pues, dice que si pierdes cualquier partida que juegues con 0 LP, puedes bajar, los jugadores de Grand Master Challenger bajan directamente a los 0 LP y han hecho algunos ajustes a la obtención y pérdida de LP en caso extremo. Que la idea es que no notemos mucha diferencia, que simplemente sea todo más justo, ¿vale? Esto ya lo implementaron y aquí nos muestran esto. ¿El daño a los jugadores? Pues, en la fase 1 y 2, 1 de daño básico, en la fase 3 y 4, 2, fase 5, 3, fase 6, 4, fase 7 o más, si llegamos tan tarde, 5 de daño. Este es el daño que hace la mini leyenda al personaje que pierde, ¿vale? El daño que se hace la mini leyenda, el daño base por perder una partida. La idea con esto es que siga habiendo poco daño al principio, pero que después la cosa se acelere un poquito más y vaya pillando más cadencia, que la partida se acorte un poco, pero sea más larga que cuando salió el TFT, que era todo un meta de Super R. Bien, los luchadores, nos vamos a ver menos vida, cuando tengamos un luchador, dos luchadores que digan 300, vale igual, pero cuando tengamos cuatro luchadores o seis luchadores que es gracias a la incorporación de BID, los podemos tener, pues vamos a tener 600 con tres luchadores, 100 de vida menos, 1000 con esos seis luchadores en lugar del planificado, 1200. Los demonios, me gusta el reward que le han hecho, vamos a tener un 40% de quemar, 20 de manada el objetivo y también restauraremos 15, 30, 45 de manada con el demonio. Esto lo que hace es que no sean tan counter de las unidades que dependen mucho de sus habilidades, se note un poquito menos frustrante y tengan esta mecánica de restaurar manada. Restaurar manada, demonio, ya sabéis lo que estáis pensando, Evelyn, Atrox, Morgana. Vamos a echarle un ojo porque, ojito, yo estoy viendo un Atrox que le puedas poner algo, de velocidad de ataque o que simplemente los comes con los espadas del chile. Para activar bien esto y restaurar hermana, puf, puf, puede ser un Shodin falso, puede ser un Shodin falso si comamos bien los demonios, ojito, que esto hay que prestarle bastante atención y vamos, Shodin también entra aquí, o sea, tenemos muchas cosas a analizar con este recuerdo a los demonios, aunque en general sí que es cierto que no debería ser tan abusivo, un poco mejor que en este parche, creo yo, pero claramente peor que cuando estaban muy chetos. Los ninjas como los nerfearon ahora los van a mejorar, van a tener 50 y 70 de daño de ataque y de AP extra, antes tenían 40-60, está bien, no estaban como clase fuerte, aunque sí que es verdad que los ninjas Akali nunca va a ser mala, Shen es una tropa versátil, también tenés Kenen, pero bueno. Los nobles no terminan de encajar del todo, muy dependientes de esa última case, muy dependientes de tener las 6 tropas, así que te darán cuando los tengas activados, 70 en lugar de 60 de armadura de resistencia mágica mono. Esto que va a hacer, pues que en la primera fase si los tiene, sean aún más potentes y que cuando consiga, si después de la primera fase sale bien, transicionar para buscar sacar más adelante los nobles completos, pues esos nobles completos se den mucho mayor rédito, ¿vale? En él igualmente, aunque le pusiesen 50 iban a estar cheto, ¿vale? Ahora es todavía mejor, pero en ley de donde debería notarse esto un poco. Los hechiceros, 40 en lugar de 45% de daño extra cuando tienes 3 hechiceros, de hecho yo soy de la opinión que tendrían que volver al 35%, ya que obviamente habéis visto que todas las composiciones fuertes, o casi todas, llevan 3 hechiceros, porque está muy cheta esa mejora. Y los salvajes por ahora tendrán 12% en lugar de 10% de velocidad de ataque por carga. Siguen estando flojitos, siguen dándole mejoras. Yo cada vez que de verdad tengo más ganas de meterme en mi equipo de salvajes porque es que mejora, mejora, van a acabar en algún punto se les van a ir, en algún punto. Elise, más vida, más velocidad de ataque en la araña, Kacix va a tener un poquito más de daño a los objetivos que no estén aislados, a los objetivos aislados tendrá el mismo, Mordekaiser no lanza su habilidad si no hay enemigos dentro del alcance como debe ser normal, le han puesto un poquito más de neurona a morde y Nidalee siempre cura dos unidades cuando se transforma, ¿vale? Antes, si era la que menos vida tenía del equipo se curaba solo a ella misma, ahora siempre va a curar a dos unidades. Ven menor velocidad de ataque y el daño porcentual va a ser mayor a medida que vaya subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si le ponemos una buena guiso a la baime le ponemos objeto de velocidad de ataque en definitiva una baime nivel 3 una baime nivel 2 ahí, ahí, ¿vale? Porque el daño porcentual incrementado se quita por el tener menos velocidad de ataque pero a nivel 3 se va a notar claramente que vamos a pegar más con esa line. Así que ojito entre la baime nivel 3 y los nobles tenemos ahí una cosa. Brown 100 de vida menos es lógico o sea Brown estaba muy turgo Brown ¿vale? Lissandra va a tener menos maná así que va a ser más fácil lanzar su habilidad Lulu va a tener menos vida con su habilidad a partir de nivel 2 nivel 2 y 3 va a tener bastante menos vida cosa que está bien porque Lulu es muy frustrante y me parece pues un cambio adecuado además encaja muy bien en muchas composiciones como hechicera te sirve como seguro está ok Zed pues más vida más velocidad de ataque y más daño con ese shuriken Zed lo tiene todo así que ya sabéis ese inicio con Zed especialmente si lo sube a nivel 2 pronto puede venir ahora de cine Atrox ya no lanza la habilidad si no hay enemigos dentro del alcance al igual que a Morde le han dado neuronas de regalo Evelyn prioriza su objetivo actual con su habilidad y lo mismo le han dado neuronas para que no la tire al aire Katarina también neurona y va a tener más daño de ataque Katarina otra cosa curiosa ya que lo principal que tiene es que sí es muy buena pero tarda muchísimo en tirar su ulti ¿vale? por eso es por lo que no es una buena tropa del todo porque tarda mucho en pillar la ulti y si es cierto que a no ser que estés buscando ahí sacarte imperiales y tal no es la mejor opción Kenen pues lo mismo le han mejorado ahí las neuronas para que tire la habilidad cuando haya alguien y Shibana puedan mejorar la IA para que se mantengan más alejadas al saltar para que tengáis distancia Akali más AD ojito Brand le van a poner más daño con la habilidad y el mana inicial va a ser mayor 50-150 el mana total antes era 0 de mana inicial 125 de mana total ¿qué quiere decir esto? que la primera vez va a necesitar 25 de mana menos para tirar su habilidad la primera ulti la tiene más asegurada pero a partir de ese momento tirar más ulti y seguida y barrer más el mapa le va a costar un poquito más creo que el cambio tiene mucha lógica y está bien ejecutado Chogas pues menos daño tan y como era previsible de hecho fijaos 75 menos de daño en el primer nivel de la habilidad 150 en el segundo nivel y en el tercer nivel llegamos a la ciudad de 225 menos de daño creo que es un poquito exagerado meterle tanto tanto golpe pero es cierto que el Chogas hechicero con los vacíos estaba repartiendo pero igualmente bastante vamos mátalo con dinamita Cartoon pues va a tener un tratamiento similar al de Swain pero en este caso perdón al de Brown pero en este caso si os fijáis va a necesitar esos 85 de mana a la hora de tirar la primera ulti ¿qué quieren aquí? que Cartoon tiene una ulti y el resto le cueste más que no sea en plan de bueno no hemos enganchado con la ulti pues venga pa 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 y lo reviente todo Kale algo menos de velocidad ataque mi fortune menos mana es decir más fácil tirar la ulti y más vida en los objetos Quietud que es el que silencia tiene un 33% de impedir que el campeón obtenga mana durante 4 segundos bloqueo de mana antes era directamente silenciarlo creo que el bloqueo de mana es mejor que el silencio como tal está guay me parece bien o sea me parece bien ya que así no lo castiga con ese silencio como tal no se siente tan frustrante ¿vale? el bloqueo de mana creo que una mecánica un poquito mejor el frío infinito vuelve 200% en lugar de 150% de daño crítico más tocho la chispa iónica 125 en lugar de 150 de daño los solari durarán 6 segundos en lugar de 4 el escudo el morelo dura 10 segundos en lugar de 5 el daño por quemadura al igual que le ocurre al rojo redención curará 1500 bastante más el stati va a pegar 3 rebotes en lugar de 4 haciendo 7 daño en lugar de 90 ahí no me digusta el nerf de todas formas era un objeto bastante fuerte y la walmos pues te va a curar 400 de vida como máximo por cada pulso por cada pez que te cura ¿qué quiere decir esto? que los dragones cuando a veces se van de madre ahora deberían ser fácil tirar un dragón con guarbo ¿vale? no es tan complicado como es hasta ahora el ángel de la guarda elimina heridas graves y te resucita de forma adecuada y dice que hay situaciones inusuales en las que aparezca un objeto completo en lugar de los dos componentes por separado diversas correcciones de bugs y ¿qué es lo que podemos ver en general con este parche? pues que yo creo que aquí una cosa que llama mucho la atención es ninjas asesinos prestarle un poquito de atención demonios echarle bastantes bastantes cuentas y nobles pues mirarlos por ahí mirarlos por ahí y también tenemos los pistoleros que al haber mejorado mi fortune esto ¿vale? al tener aquí a mi fortune así creo que el pillar pistoleros fuerte y buscar full pistoleros entre eso y el hecho de que sale jinx es más fácil obtenerlo ojo también el atro con los espadachines Camil más fácil pillar espadachines rápido ojo espadachines también se han mejorado ojito creo que espadachines pistoleros van a ser una combinación bastante segura para el próximo parche ya ves si te tiras por uno te tiras por otro o haces el combo mega daño y nos pillan los dos pero ojo eh ojo que los tenemos ahí y bueno por mi parte poco más que nevid espero que el vídeo haya gustado como digo en los próximos días hablaremos del parche en las siguientes ocasiones será o la misma noche del parche o el día siguiente si el día es muy ajetreado y por mi parte nada más voy a chequear si el PB está aquí ya en mantenimiento o no todavía no espero una noche larga si es que no saca el skin porque por ahora Ryan no ha dicho nada de skin y lo he dicho nos vemos en el siguiente a ver si no